¡Hola claners! Como dicen en Finlandia, jiva juomenta. Buenos días y bienvenidos a Aprendemos en clan, el programa para aprender desde casa. ¡Aquí estoy bien Juanjo! ¡Nacho! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola amigos de Está Mapachando! ¡Aquí Nacho Mapacho, reportero especial! ¿Qué haces? ¡Corta Juanjo! ¡Estoy intentando dar una noticia! ¡Un poco de silencio! ¡Graba Juanjo! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola amigos de Está Mapachando! ¡Aquí Nacho Mapacho, reportero especial! ¿Y qué noticia vas a dar? ¿Te importa James? ¡Estamos grabando! ¡Ay! ¡Juanjo, graba! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola amigos de Está Mapachando! ¡Aquí Nacho Mapacho, reportero especial! ¡Nuestro equipo de investigación ha encontrado al que probablemente sea el señor más feo del mundo! ¡James Van Beethoven! ¿Pero qué dices? ¿Eso es una noticia? ¡Corta Juanjo! Yo no me llamo así y esa información además de ser mentira no tiene ningún interés. ¡Sí! Además de feo, eres poco interesante. Pero es que tengo que decir algo en el mapache diario. Y se hace tarde y no tengo noticias. Nacho Mapacho, no tienes ni idea de lo que es una noticia. Mira Juan Carlos Palomino, a ver si te enteras. ¡Juanjo! ¡Atiende tú también! ¡Anda! ¿Pero ya estás ahí? Perdona, es que no me había ni enterado. Estaba informándome de lo que pasa en el mundo y el tiempo corre que ni me entero. Pero, ¡ay! Espera un poquito que voy a apagar la radio para que me puedas escuchar mejor. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la lección de Aprendemos en Casa. Soy Juan Carlos, vuestro profe de lengua y hoy vamos a hablar de las noticias. Así que, saca tu lápiz y tu cuaderno y empieza a notar que te vas a convertir en un auténtico periodista. Las noticias son muy útiles porque son hechos que merecen ser contados para que los conozca todo el mundo. Estos sucesos son importantes para las personas, como por ejemplo el descubrimiento de una vacuna. Hay muchos tipos de noticias. Hay noticias cortas, noticias un poco más largas. Las noticias las podemos leer en el periódico. También hay noticias que las escuchamos por la radio y otros prefieren verlas por la televisión. Como ves, son muy variadas, pero todas tienen algo en común y es que tienen tres partes. El título, el subtítulo y el cuerpo. Y para que compruebes que lo que te digo es verdad, te he traído una de mis noticias favoritas. Es que decir, la verdad es una de las obligaciones que tiene cualquier periodista. Deben ser hechos reales, hechos que se puedan comprobar. Porque de lo contrario, o una de dos, o se estaría mintiendo, o se estaría dando una opinión. El titular siempre aparece destacado con letras grandes. Se hace así para llamar vuestra atención. Además, suele ser una frase corta que transmite la idea principal. Si nos gusta lo que estamos leyendo, seguiremos. Si no, pasaremos a la siguiente noticia. Descubierto en Teruel, el mayor dinosaurio de Europa. Vaya, qué barbaridad. Yo no sabía que en España había habido dinosaurios. Qué revelación. Oye, ¿os interesa la noticia? A mí sí. ¿Seguimos leyendo? Ahora, lo que tenemos es el subtítulo. Y es la segunda idea que nos encontramos de la noticia. A veces, la noticia va acompañada de fotografías o vídeos y sirve para dar más detalles. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía que es una recreación de cómo sería el dinosaurio. La parte más importante de la noticia, la parte central, es el cuerpo. Y es donde vamos a encontrar toda la información. El cuerpo tiene que utilizar un lenguaje directo y conciso. Tiene que ser claro para que todo el mundo lo pueda entender. Y además, tiene que responder a cinco preguntas. Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Vamos a comprobar si en esta noticia se cumplen esas premisas. Vamos a ver el qué. Un grupo de científicos ha encontrado el mayor dinosaurio de Europa. Vaya notición, ¿eh? ¿Cuándo? Pues el descubrimiento ha sido reciente, pero el dinosaurio tiene más de 150 millones de años. Vaya tela. ¿Dónde lo han encontrado? En Teruel. ¿Por qué? Pues a través del trabajo de unos científicos. Bien por los científicos. ¿Y cómo se han dado cuenta que era un dinosaurio? Pues a través de los huesos que han descubierto. Jo, a mí me ha encantado esta noticia. Me encantan los dinosaurios. Yo creo que voy a seguir leyendo y buscando información sobre los dinosaurios. ¿Y tú? ¿Quieres buscar más información? Una persona sin información es una persona sin opinión. Por eso es muy importante que te mantengas informado. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado con esta clase sobre las noticias. Yo voy a ver si termino de leer este periódico. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. No te puedes inventar las noticias. Tienes que verificar la información. Y no es verdad que yo sea feo. Pero yo te encuentro feo, ¿de verdad? Bueno, es tu opinión. Y es falsa. Entonces, ¿las noticias de dónde las saco? Pues si eres un buen informador tienes que investigar la realidad y compararla con otros medios de comunicación para ver si es cierta. ¿Medios de qué? Medios de comunicación. Como el teléfono cuando comunica. Pi, 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 pi. No. Mira, Monse te lo va a contar. Pi, 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 pi. Perdona. Estoy comunicando. Hola, niños y niñas. Soy Monse Pollatos, vuestra profesora de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación y cómo han ido cambiando. Uy, un momento. Es un mensaje. A ver, a ver, a ver. Perdonad que parecía urgente. Bueno, como os iba contando. A ver, los medios de comunicación han evolucionado mucho. Otra vez. Bueno, luego, mejor luego lo leo. Así que como os iba contando sobre los medios de comunicación. Ahora una llamada. Bueno, mejor apago el teléfono que si no, no me va a dejar contaros cómo han evolucionado los medios de comunicación y qué es lo que son. Aunque, aunque ahora que lo pienso, el teléfono es un medio de comunicación porque permite poner en contacto, es decir, comunicarse con una persona o con un grupo pequeño de personas. Puedes hacer llamadas, enviar mensajes de texto, mensajes de voz o emoticonos, esas caritas amarillas tan monas con emociones. Aunque también puedes hacer una videollamada. Además del teléfono, han existido y existen otros medios de comunicación como uno muy antiguo, el telegrama. Sí, sí, escuchadlo bien. Telegrama. Y también las cartas como la que mandáis a los Reyes Magos o a Papá Noel. Además, ¿sabéis que hay unos medios de comunicación que permiten comunicarse con muchísima, muchísima gente? Se llaman medios de comunicación de masas. ¿Y sabéis por qué se llaman así? Porque permiten comunicarse con miles, con miles de personas. ¿Y conocéis alguno de esos medios? Ah, sí, muy bien, muy bien. La televisión. Claro que sí, es un medio de masas. A ver, ¿alguno otro? Claro, los periódicos, porque informan a miles de personas en lugares diferentes. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Habéis dicho internet? Pues claro que sí, es un medio de masas. Pero, ¿sabéis que internet es un medio de masas un poco diferente, un poco especial? Y es que, en internet, tú puedes buscar la información. Claro, si tú quieres saber una noticia de televisión, tienes que esperar a que ésta la emitan. Sin embargo, en internet, tú buscas aquella noticia que quieres leer. Pero, además, en internet no solo hay noticias. Seguro que lo sabéis muy bien. Hay, por ejemplo, otros contenidos, como vídeos, vídeos de musicales, vídeos de unboxing, vídeos de retos o de juegos. También hay podcasts con audios que nos cuentan noticias o información. Puedes encontrar blogs en los que hay una especie de diario en la que la persona, de forma pública, cuenta las cosas que piensa. Y también las redes sociales. Ya sabéis, ¿verdad? Vamos a repasarlo un poquito para que nadie se pierda. Tenemos los medios de comunicación entre pocas personas y los medios de comunicación de masas. A ver si os acordáis. Los medios de comunicación entre pocas personas son el teléfono, las cartas, la mensajería. Y los medios de comunicación de masas son aquellos que llegan a mucha gente, como por ejemplo la televisión o internet. Y ahora llega el momento más divertido. Os voy a proponer que hagáis un cuaderno de bitácora, que es como un diario personal. Lo podéis hacer con vuestros compis o con vuestra familia. Si lo queréis hacer en papel, lo podéis diseñar con dibujos, apuntando vuestras ideas, las cosas que pensáis. Si lo hacéis en vídeo, sería como un videoblog. Para ello, debéis ir escribiendo o grabando cada semana vuestras vivencias. ¿Qué día es hoy? Por ejemplo, ¿qué habéis aprendido esa semana? ¿Qué actividades habéis hecho? ¿Habéis ido a clase de pintura o habéis jugado con vuestros hermanos o hermanas? También podéis invitar a alguien de la familia a participar en el videoblog. Sería como una entrevista. Y un súper consejo. Si es un videoblog, que no dure el vídeo más de 5 minutos. Y si lo escribís en vuestro cuaderno de bitácora, que no sea más de dos páginas, seguro que os quedan genial. Bueno, aquí me despido. Y ya veis que los medios de comunicación están muy presentes en nuestro día a día. Adiós. Ok. Supón que yo pongo la tele y sales tú. Correcto. Y le quito el sonido porque eres más aburrido que chupar ladrillos. ¿Sigue siendo un medio de comunicación? Sí. Sería comunicación no verbal. ¿Me comunicaría por gestos? ¿No barbal? Si le quito el sonido, sales sin barba. Barbal no. Ver-bal. ¿Entonces sales con barba o sin barba? Mira, mejor que te lo explique Orilo y Arlequina. ¿Pero con palabras o ellos tienen barba? Pero, Orilo, 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 ¿qué haces? Pues estoy saludando a todos esos niños y niñas que nos ven al otro lado de la pantalla utilizando los gestos. Pero qué guay esto, ¿no? Pues a ver si sabes decir con gestos esto. A ver. Hola a todos y a todas. Somos Orilo y Arlequina. Y hoy venimos a hablar de comunicación no verbal. Muy bien, porque no todo se basa en la comunicación verbal, o sea, lo que decimos con palabras. También los gestos que utilizamos, cómo nos expresamos con el cuerpo, nos ayudan mucho a comunicar. Y, Orilo, hoy vamos a explorar toda esta comunicación no verbal con un juego. Que vaya juego me currao. Bueno, es que te vas a caer de culo de lo chulo que es mi juego. Pues venga, Arlequina, saca ese juego que me muero de ganas de verlo. Es la ruleta no verbal. ¡Qué guay! Y con ella vamos a explorar distintas facetas de la comunicación no verbal. Venga, empezamos, Orilo. Venga, le doy yo. Vamos allá. Tira, tira ahí. A ver dónde para. Oh, expresión facial. Me toca, me toca, me toca, me toca. Orilo, tienes que adivinar, según mi expresión facial, cuáles son mis emociones. A ver, a ver, a ver, a ver. Alegría. Uy, estás muy enfadada. Y ahora triste. Estás asustada. Bueno, perfecto, Orilo. ¿Veis cómo con nuestra expresión facial también podemos transmitir emociones? Más, 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 más. Más, más, más. Más, más. ¡Oh! Movimiento corporal. Claro, porque cuando movemos el cuerpo también decimos muchas cosas. Por ejemplo, Arlequina, ¿te apetece ir a bailar? Pues la verdad es que no mucho, Orilo. Sí, es que con el cuerpo se comunica un montón, pero hay muchas más facetas del lenguaje no verbal, como por ejemplo, el tono de voz. Por supuesto, porque no es lo mismo decir, Orilo, no me estás escuchando. ¿Qué? Orilo, no me estás escuchando. Habéis adivinado dónde estaba más enfadada, ¿verdad? Claro, en la primera, porque nuestro tono de voz también nos ayuda a comunicar. A ver, ¿qué sale ahora? Los gestos, porque cuando estamos hablando podemos apoyar nuestros mensajes con los gestos. Por ejemplo, lo mejor es que vayas tres calles más hacia delante, luego gires a la derecha y cuando llegues al fondo encontrarás el monte Kilimanjaro y lo escalas. No, 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 pero yo no quiero escalar el monte Kilimanjaro, ¿eh? ¿Habéis visto todo lo que dicen los gestos? Vamos a seguir explorando el lenguaje no verbal con... ¡Contacto personal! Porque nuestro contacto con otras personas también nos ayuda a comunicar, dar abrazos, tocar el brazo, siempre y cuando se pueda. ¡Seguimos! Nos queda solo uno, que es... ¡La mirada! Porque, claro, cuando estamos hablando con alguien y le estamos contando alguna cosa... Pues, ¿sabes qué cené ayer, Arlequina? Ayer me cené un plato de espaguetis, pero también llevaba un poquito de salsa de tomate. Y la verdad es que le puse unos champiñones, porque me gusta mucho... Arlequina, ¿has dejado de mirarme? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que te aburre lo que digo? Claro, si no miramos a la persona que nos está comunicando algo, parece que lo que nos está diciendo no nos interesa. ¿Has visto, Rilo, la cantidad de facetas que tiene nuestro lenguaje no verbal? Así que, ya sabéis, utilizad el lenguaje no verbal para comunicaros con los demás. ¡Nosotros nos vamos! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! James, ¿quieres que te entreviste? Uy, no, gracias. Primera pregunta. ¿Cómo es trabajar con Nacho Mapacho? ¿Bueno, mejor o superior? Pues, depende del día. Hay días malos... ¿Es cierto que es guapísimo? Pues, la verdad es que yo no me he fijado en eso, porque... ¿Es el mejor jefe que has tenido? ¡Basta! No soy tu jefe y así no se hacen entrevistas. James no sabe responder entrevistas. Mira, Miguel, por favor, enséñale a hacer una entrevista como corresponde. ¡Hola a todos y a todas! La de cosas que hemos visto en los medios de comunicación y las noticias. Soy Miguel y ahora toca la hora del reto y la atención, porque vamos a hacer un viaje al pasado y un regreso al futuro. Bueno, bueno, interesante, ¿eh? Vamos a viajar virtualmente al pasado. Vamos a buscar una noticia y la vamos a traer al presente. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un cuaderno y un lápiz y una grabadora. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los móviles y las tablets ya tienen grabadora, así que se la podemos pedir a un adulto. Y eso es lo más sencillo. Ahora, lo más complicado es aquello de cómo viajar al pasado. Para eso necesitamos un testigo. Un testigo es una persona que realmente conoció un hecho. ¿Por qué? Porque estuvo allí. Y son fundamentales para conocer la verdad. Yo tengo un caso particular. En mi caso, yo le hice unas entrevistas a mi madre, que se llama Mita, y con ella conocí su infancia, conocí los hechos de antes y pude conocer también mejor a mi abuela. La época del hambre, donde las niñas también tenían que trabajar. Eso sí que es un viaje al pasado. Ahora te toca a ti. Tienes que buscar a alguien del pasado. Cuanto más del pasado sea, mejor. Por ejemplo, podemos ir a nuestros padres, pero también podemos ir a nuestros abuelos o algún vecino que tengamos que sea muy mayor. Tienes que pedirle consejo a algún familiar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una entrevista. Una entrevista es un género de noticia. En ella, nosotros hacemos unas preguntas y el entrevistado nos responde. Pero tenemos que estar muy atentos para no perdernos ningún secreto. Veamos cómo hacer la entrevista. Me he traído a mi amigo Oso, que es muy mayor, para hacer una entrevista. Pero hay que buscar una zona tranquila para que se sienta cómodo. Y también una hora adecuada. Por ejemplo, la hora de la merienda. También tengo unas galletitas y un vasito de leche para que esté aquí relajado. ¿Quieres unas galletitas, Oso? Y por último, nos podemos sacar un selfie, que nos va a venir muy bien para nuestro resumen. Venga, Oso, ¡sonríe! Tienes que tener algunas preguntas preparadas. Por ejemplo, ¿qué hacías cuando eras pequeño? ¿Cómo era tu colegio? ¿Dónde ibas de vacaciones? Y también es interesante que tengas algunas preguntas preparadas que nos traigan al futuro. Por ejemplo, algún consejo que nos puede dar Oso para los niños y niñas de hoy. Es muy importante que grabemos toda la entrevista, porque luego hay que escucharla atentamente. Si lo haces, seguro que hay algo que te va a llamar muchísimo la atención. Por ejemplo, Oso ha dicho en la entrevista, la familia es lo más importante del mundo. Y yo dije, ¡ay, qué buen titular! Así que lo voy a coger y digo, la familia es lo más importante del mundo. Cuando lo tengas, puedes presentar un documento para que lo lean tus familiares y amigos. En él tiene que venir una foto, el titular, un breve resumen de la entrevista y nuestra entrevista. Bien, las preguntas y respuestas. Por ejemplo, en nuestro caso sería así. La foto de Oso y yo, puede ser el titular, la familia es lo más importante del mundo, un breve resumen de la entrevista. Invitamos a Oso a que venga a contar los secretos de su infancia en el cuarto de juegos y nuestras preguntas y respuestas. ¿Esa sería la entrevista completa? ¿Qué te parece? Mi amigo Oso y yo nos despedimos. Os dejo que disfrutéis de vuestra entrevista y que sigáis pensando en ella. ¡Adiós! No hay nada que no sepa sobre noticias. Soy una estrella internacional de la tele. ¿Internacional? Pero si no ha salido de tu cubo de basura. Ya, pero mi cubo está hecho en China. Pero si no sabes hablar idiomas. Si hablar castellano, mapachés e inglés. ¿Quieres que te diga algo en inglés? A ver, dime algo en inglés. ¿Algo? Algo es something. ¿Algo es algo? Anda, mira, atiende a Katherine que nos va a hacer una clase en inglés. A ver si se te pega algo, que menuda estrella internacional estás tú hecho. ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Mi nombre es Katherine y soy tu profesora de inglés. Hoy vamos a ver las preguntas de las preguntas de las preguntas. ¿Qué? ¿Cuál? 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 Vai a conseguirlo un parejo cartel? ¿Cuál? 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 para encontrar información sobre las cosas que suceden. Por ejemplo, podemos encontrar información sobre algo y escribir un artículo en una digitalescripción. ¿Puedes imaginar que trabajamos en un magazine de Nature? Podemos escribir un artículo. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos escribir un artículo sobre el nuevo panda que fue nacido en China en China. ¿Te gusta pandas? I love pandas. Yes, I love pandas. And we have to protect them because they are endangered. There aren't many left in the world. There are a lot before and now, not so many. So, to find out information, what do we need? We need the WH questions. So, let's practise the WH questions. First, what happened? A baby panda was born. Where did it happen? In a forest in the south of China. When did it happen? In September 2020. Who saw the baby panda first? A photographer from a magazine. And he took this picture. How many pandas live in the wild? How many pandas live in the wild? About 1,800 pandas live in the wild. That's not very many. ¿Por qué es este baby panda tan importante? Porque los pandas son peligrosos y no hay muchos más. Ahora tenemos todo el información que necesitamos. Sabemos qué pasó, dónde, quién, quién, cómo y por qué. Ahora podemos escribir el artículo para nuestro libro de Nature magazine. Yo puedo ayudarte a empezar y luego terminarte. ¿Ok? A baby panda was born in the forest in the south of China in September. What else happened? You know, because of the WH questions. Come on, it's your turn. You can write news about anything using the WH questions. You can write news about your city, about a film, about a skate competition, about a dancing rabbit. You can use the WH questions to do research or to investigate. For example, Dad bakes a really nice cake in the kitchen. But now it's gone missing. We can use the WH questions to find out what happened. Let's play detective. First, what? That's easy. The cake is missing. When? When? After Dad took it out of the oven. Where? The cake was in the kitchen. Who? Who? Now that's something to find out. And how? Let's look for some clues. Like cat footprints. Hmm. I think you can discover now what happened. Remember to use the WH questions. They are really useful. So good luck finding the cake and see you soon. Bye. Bye. Well, Nacho. Espero que hayas aprendido mucho. Lo habría hecho si no fuera porque ya lo sé todo. Hoy ha sido un programa muy especial. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido cómo funciona el periódico, las noticias… Sí. El periódico es el papel que se usa para envolver las noticias. Y el pescado. En mi vertedero hay muchos. Me encanta leer mientras como basura calentita. Bueno, y los medios de comunicación, la comunicación no verbal… Sí, la comunicación que puedes hacer sin tener barba. Hacer una entrevista, incluso en inglés. De nada, por las clases. James, eres un pesado. Todo lo que acabamos de ver, ¿por qué lo repites? Pues para ver si algún mapache testarudo se le mete en el cerebro. Eso, mapaches testarudos. A ver si os enteráis. Nacho, cuando hablo de mapaches testarudos me estoy refiriendo a… Detén tus dulces labios, Jamesito. Porque comienza el informativo, ahora mismito. ¡Está mapachando! Bienvenidos a Está mapachando. El noticiero mapache que da las noticias pache lo que pache. Buenas noticias. Nacho Mapacho, estrella internacional, vuelve a sus pantallas. La mala noticia es que le acompaña James Van der Luz. ¡Hola, James! ¡Hola, Nacho! ¡No me interrumpas! Crece nuestra audiencia. Nuestro programa, Está mapachando, es el informativo más visto entre los mapaches. Que gracias a mí, están empezando a ver la tele. Vean a este mapache de San Mapacho de arriba, esperando impaciente a que empiece nuestro programa, mientras se come 80 kilos de palomitas. Unicef, el organismo internacional que vela por el derecho de los niños y los jóvenes, ha lanzado hace pocos meses en Montenegro, Wadada. Wadada es el primer informativo emitido íntegramente por y para niños y jóvenes en Montenegro. Voluntarios de Unicef y niños, escriben y emiten sus propias noticias pensadas para gente de su edad. Últimas noticias. Una gran cantidad de mapaches se han juntado en el exterior de nuestros estudios. Se trata, ni más ni menos, que del club de fans de Nacho Mapacho, que han declarado que no se irán hasta que Nacho cante. ¿Otra vez inventando noticias? Nacho, por favor, di la verdad. ¿Qué dices? Yo soy un periodista de raza mapache y tengo un compromiso con la verdad. Y la verdad es que canto fenomenal. Nacho, Nacho Men. I wanna be a Nacho Men. Nacho, Nacho Men. Bueno, claners, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana, aquí mismo, en Aprendemos en Clan. Y como dicen en Finlandia, jiba comenta. ¡Hasta mañana! Nacho, Nacho Men. ¿Alguien sabe lo que son dos mapaches compartiendo un cubo de basura? ¡No! ¡Compañeros de piso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Compañeros de piso, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En qué se parece un elefante a una cama? ¡Nadie! ¿En qué elefante espacidermo y la cama? Ah, que duermas. Ah, que duermas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabéis por dónde tiene más pelo un mapache? ¿No? ¡Nadie! ¡Por fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fuera sí! Este os va a gustar. ¿Sabéis cuál es el colmo de una jirafa? Nadie. ¿Que le duela la garganta? ¿Alguien sabe cómo se quieren dos patos? Nadie. ¿Pato a la vida? ¿Pato a la vida?